Hay tantas cosas que no puedo contarles Tantos sueños íntimos que nadie sabe Tras de la farsa de los personajes Soy solo una mujer Entro en su casa como colorina Bailo y llevo siempre mi mejor sonrisa Canto y pretendo alegrar su vida Y no quieren de mí Necesito descansar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Necesito un mínimo de intimidad Ya basta Secreto Déjeme el derecho de ser uno más Ayuda No permitan que mi vida Sea un libro abierto De par en par Secreto Solo busco un poco de tranquilidad Ayuda Secreto Junto al hombre que amo Cuando las luces de los escenarios Dejan de brillar el rito cotidiano Es enfrentarme con mi secreto Es enfrentarme con el lente que termina la función Yo también tengo buenos y malos momentos Soy igual que todos Soy igual que todos Soy de carne y hueso Aunque confundan a diario mi nombre Con los de la afilición Necesito descansar Necesito respirar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Necesito un mínimo de intimidad Ya basta Secreto Déjeme el derecho de ser uno más Ayuda No permitan que mi vida Sea un libro abierto De par en par Secreto Solo busco un poco de tranquilidad Ayuda Secreto Junto al hombre que amo Me gusta soñar Ayuda Necesito descansar Y estar sola, sola, sola con mi secreto Secreto